Entonces cumplo con responder a estas peticiones y en efecto ya hoy celebramos una continuación de juicio. Mi gran sorpresa es que los abogados que tenía Sorinés no se presentaron. Me extrañó muchísimo que la mamá de Sorinés me presentó un chat donde uno de los abogados le dijo no voy a la audiencia porque voy a un entierro, voy a un sepelio. Hay detalles muy particulares que por respeto al debido proceso yo debo reservarme sin identificar al funcionario del CICPC y me pareció excelente su explicación porque quedó evidenciada la deficiencia probatoria con la que el Ministerio Público ha manejado este proceso. La ciudadana juez ha sido bien permisiva con la incorporación del público, cosa que agradezco, eso es derecho, eso es honrar el estamento legal venezolano en materia penal. Y quedó claramente evidenciado ante el público lo que yo puedo citar como una frágil capacidad probatoria, una deficiencia probatoria, una cantidad de contradicciones como por ejemplo, este participé en la detención, pero no me acuerdo con quién participé. Sin embargo, estaba fulano, mengano, sutano, aunque ya dije que no me acuerdo con quién participé, participé en la detención, pero yo no los detuve, este participé en la detención, pero fulana tenía un teléfono, es más, Leris tenía un teléfono, pero yo no se lo quité. Sin embargo, al teléfono de Leris yo le hice experticia. Este, ahora, algo que saltó a la vista como referencia, señores, en la detención practicada sobre la persona de Leris Asurio, aparentemente la vinculación o la forma de traer a Leris a esta situación es por cruces de llamadas, pero consigue en su teléfono y en su teléfono se dictamina por un experto del mejor órgano de investigación penal en Venezuela y el experto dice que no se consiguió nada, concordando con lo que está en las actas, no se consiguió nada en el teléfono de Leris. Ahora, peor aún, en el teléfono o en los teléfonos de Sorinés Guevara tampoco se consiguió absolutamente nada, porque ni siquiera se consiguen los teléfonos de Sorinés Guevara. No existe, no se ve, no se discutió el día de hoy ninguna verificación, ninguna experticia, ningún vaciado telefónico, ningún cruce de llamada de Sorinés Guevara, porque ni siquiera reposa según lo que se vio hoy. Una verificación sobre los teléfonos de Sorinés, cuando irónicamente la vía, desde el punto de vista criminalístico, en la que se incorporó la supuesta participación o corresponsabilidad por respectiva de Sorinés y su doméstica, en este caso tan emblemático, fue por conexión telefónica. De verdad, asombroso, asombroso. Por eso, respetuosamente, me atrevo a comentar que, según mi opinión, considero que hay una actividad probatoria insustenta. Brian también es inocente. Señores, voy a ser específico. Con Brian Pais, a quien conocí hoy, no tengo vínculo con Brian, no conocí a Brian Pais. No soy defensor de Brian Pais. No creo en esa supuesta responsabilidad contra Brian Pais. ¿Qué es lo que se llama Brian Pais?